¡Un saludo! 6. Hermanas gemelas sustitutas Ambas hermanas, Margaret y Madeline de Jesús, nacieron en Brooklyn, Nueva York, pero la familia se trasladó a Puerto Rico después de su nacimiento. A corta edad comenzaron a practicar deportes de pista, específicamente salto y relevos. En 1984 se celebraron los XXIII Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, y Madeline viajó como seleccionada para competir en representación de Puerto Rico en relevos. Pero desafortunadamente tuvo una lesión que le impedía competir, y para no dañar las posibilidades al equipo de avanzar a la siguiente ronda, le pidió a su hermana Margaret que corriera en su lugar, y así lo hizo. Puerto Rico se clasificó para la final, pero fue eliminado cuando una reportera denunciara el suceso, pues la única diferencia entre las gemelas era un pequeño lunar en la mejilla, lo cual la reportera sabía muy bien. 5. Patada del enojo Ángel Matos es un deportista cubano que compitió en Taekwondo. Participó en tres Juegos Olímpicos de verano entre los años 2000 y 2008, pero su carrera quedó marcada cuando sus últimos Juegos Olímpicos se vieron opacados por su enojo. Ante la descalificación de su encuentro por la medalla de bronce, le dio una patada en la cara al árbitro Chakir Chelbad, quien quedó con la sangre brotando de su rostro. Como respuesta al incidente, la Federación Mundial de Taekwondo afirmó, mediante un comunicado de prensa, que esta es una grave violación al espíritu del Taekwondo y de los Juegos Olímpicos, y se ordenó la suspensión inmediata y de por vida de Ángel Matos y su entrenador, Leudis González, de cualquier evento en Taekwondo. Incluso Fidel Castro se involucró, alegando que los jueces robaron descaradamente las peleas de los competidores cubanos. 4. Maratón en auto Frederick Lourdes fue un corredor estadounidense de maratones, conocido por hacer trampa en los Juegos Olímpicos de 1904, en donde después de correr 14.5 kilómetros, quedó exhausto. Su entrenador lo llevó en coche durante los siguientes 18 kilómetros, luego continuó a pie hasta el Estadio Olímpico, donde fue recibido como el ganador de la carrera, aunque posteriormente a la competencia, admitió haber hecho trampa, después de que un espectador denunciase que él no había realizado toda la carrera. Así que Thomas Hicks se convirtió en el verdadero ganador, aunque también hizo una carrera inusual caminando parte de la ruta y habiendo tomado sustancias que desde entonces han sido prohibidas. Mientras que Frederick Lourdes fue expulsado de todas las competencias de aficionados por la Unión Atlética Amateur, pero esa pena fue levantada pocos meses después al disculparse por el fraude y al constatarse que no había tenido la intención de engañar. 3. Medalla Ahogada Vyacheslav Ivanov fue un remero soviético y uno de los mejores en remos individual de la historia. Consiguió varios campeonatos europeos, pero fue en los Juegos Olímpicos donde, en contra de las expectativas, sobresalió notablemente. Ganó medallas en tres Juegos consecutivos, siendo el primer remero en conseguirlo. En los Juegos celebrados en Australia en 1956, obtuvo la victoria aún teniendo dos grandes contrincantes. La emoción y felicidad al ganar un oro olímpico es perfectamente natural, como la que invadió a Ivanov, quien en el momento de ser anunciado y premiado por ser el primer lugar, se emocionó tanto que saltó y su medalla cayó al agua. Incluso se metió a buscar la medalla, pero esta se hundió en el fondo. Por fortuna, las autoridades le concedieron un reemplazo de su medalla. 2. La medallista que era hombre Estela Walsh era originaria de Polonia. Más tarde se nacionalizó estadounidense. Fue campeona olímpica de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y subcampeona en Berlín. Su familia emigró a Estados Unidos para huir de la pobreza en una comunidad de inmigrantes polacos. Fue en la adolescencia cuando comenzó a destacar en atletismo, pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. Destacó igualmente en los Juegos Olímpicos, pero fue hasta su muerte que su caso causó conmoción en los periódicos, pues cuando tenía 69 años murió de un disparo durante un asalto a mano armada en un supermercado de Cleveland. Y fue cuando la autopsia reveló que tenía órganos genitales masculinos. Parece que fue un caso de hermafroditismo masculino. 1. Misterioso niño en las Olimpiadas Se dice que el campeón más joven fue Marjorie Hestring de Estados Unidos, quien ganó en salto en los Juegos Olímpicos de 1936 a la edad de 13 años y 268 días. Pero al revisar la historia, hay un campeón más joven. En los Juegos de 1900, los competidores de Remo, Antoine Brandt y Roelof Klein, eran favoritos para ganar. Pero se sorprendieron al encontrarse muy por detrás de los rivales franceses. Notaron que uno de ellos era muy pesado y lo sustituyeron con un niño de 7 años de edad. La táctica funcionó, pero el nombre del niño jamás fue registrado. ¿Sorprendente todo lo que ha ocurrido en estas celebraciones? Deja en los comentarios si ya sabías alguno de estos datos. Existen muchas más anécdotas. ¿Quieres conocerlas? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te recomiendo el canal que se llama Sexualidad y Más. Te sorprenderá. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda, yo soy MAP. Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.